Música Televidente, buenas noches, bienvenidos una vez más a la campana hoy jueves, ya avanzamos en una nueva semana, jueves 27 de junio del año 2019 nos encanta saber que ustedes siguen allí, muy conectados desde sus casitas escuchando todo y esperando ansiosos a ver lo que va a pasar a través de la campana gracias como siempre por reportarnos sintonía, por comunicarse con nosotros y por seguirnos cada vez más a través de nuestras redes sociales por ejemplo en la fanpage canal CNS Channel Plus y en el canal en Youtube Televore Producciones con muchas pero muchas noticias muchos temas para ver en el programa la campana que cada vez crece mucho más hoy con noticias no tan positivas, aquellas que no nos gusta registrar pero que nos toca y es que precisamente en las últimas horas se ha reportado el asesinato de un líder social un defensor de los derechos humanos que para el periodo 2016-2017 perteneció a la unidad de víctimas del municipio de Tuluá hizo parte de la mesa pero de acuerdo a la información que hemos recopilado a raíz de varias amenazas había decidido dejar un poco su trabajo como líder dentro de la organización sin embargo hacía parte de una fundación de afrodescendientes del pacífico una fundación en donde trabajaba como el fiscal y también adelantaba diferentes casos sociales vamos a estar hablando sobre este tema a lo largo de la noche pero antes saludo a mi compañero William Loaiz Amador William, bienvenido Buenas noches, Marciala, para usted y por supuesto para todos los televidentes de La Campana lo que ha ocurrido en el curso de las últimas horas como usted lo ha mencionado con José Arlet Muñoz es un tema que nos tiene que preocupar porque ya líderes sociales que se estén asesinando en la Villa de Césped es un tema de carácter nacional en un país donde se menciona que hay 7 millones de líderes sociales 7 millones de líderes sociales don Ernesto Cortés Lastra él es el coordinador de la mesa de participación efectiva de las víctimas y está en el municipio de Tuluá y es la persona que le ha tocado que decirle a todos los medios y a todas las entidades qué fue lo que pasó con el señor José Arlet Muñoz Giraldo porque todo parece indicar que la muerte del señor José Arlet Muñoz querían dejarla como una muerte que todas las muertes son delicadas pero querían no darle la connotación el líder social taparla eso sí o no don Ernesto Cortés Correa Salud muchas gracias por acompañarnos en la campaña muy buenas noches Marcela muy buenas noches William mire agradecerle por darme el espacio como coordinador de la mesa de víctimas de este municipio y delegado en la mesa departamental igual que miembro del comité de prevención, protección y garantía de una repetición del departamento no puedo callar y como líder social que soy no puedo callar lo que pasó con el compañero José Arlet Muñoz Giraldo el día de ayer en horas de la noche porque él fue miembro como lo decía Marcela de la mesa en el año 2016 al 2017 no quiso continuar en las próximas elecciones que hubieron porque él miró de que ese liderazgo ahí en la mesa le causaba riesgo pero sí continuó como miembro de la organización a la que yo represento Fundación de Base Abro Unido del Pacífico y se desempeñaba en la junta directiva como fiscal de la fundación entonces es lamentable lo que está pasando el día de hoy en el municipio de Tuluá con el compañero José Arlet Muñoz con el asesinato, con el vil asesinato y es que justamente este asesinato William y Televiviente se suman a los 462 casos de líderes asesinados que han muerto a lo largo de este 2019 según la cifra que tiene la Defensoría del Pueblo precisamente, ¿qué ha dicho la Defensoría sobre este caso don Ernesto? porque no es la primera vez que ustedes denuncian amenazas de muerte en su contra usted inclusive es una víctima de este tipo de hechos ¿se ha emitido alguna alerta temprana por parte de la Defensoría? Sí, salió la 026 pero ya hace mucho rato todavía no ha salido otra alerta temprana mañana tenemos comité de justicia transicional acá en el municipio donde hace presencia el alcalde, la procuradora funcionarios de la unidad de víctimas del Ministerio del Interior bueno, ahí es donde está toda la gente también la Defensoría y ahí necesitamos mañana conocer de hecho también voy a poner este caso va a ser tocado mañana en el orden del día voy a ponerlo en consideración y mañana esperamos escuchar de voz de la Defensoría del Pueblo qué otra alerta temprana hay diferente a la que sacaron la 026 que mire William y Televidente cerca de 462 líderes en los correos desde 2019 han sido asesinados de acuerdo a un reporte que ha entregado la Defensoría del Pueblo justamente don Ernesto ¿qué dice la Defensoría frente a esta situación? porque no es la primera vez que ustedes ponen en conocimiento un líder que se encuentra siendo víctima y objeto de estas amenazas ¿se había activado ya o se había emitido alguna alerta? sí, en tiempo no tengo exactamente la fecha que se despidió la resolución 026 de la Defensoría del Pueblo estamos esperando el día mañana tenemos un comité de justicia tradicional acá en el municipio para que nos diga Defensoría del Pueblo si hay otra alerta temprana o no Marcela pero créame que Defensoría del Pueblo juega un papel muy importante con los líderes y lideresas a lo largo y ancho del país hablemos don Ernesto de José Arlet Muñoz Giraldo ¿quién era él? en términos generales ustedes digamos era la persona más cercana aquí al municipio de Turlapa que él era oriundo del departamento de Risaralda ¿cuándo fue la última vez que usted se vio con él? ¿y qué fue lo último que le dijo? fue el día sábado en horas de la mañana Marcela donde arrimé yo siempre arrimaba a saludarlo de hecho era uno de los líderes importantísimo que teníamos en este municipio perteneciendo a la fundación como lo dije y me dijo don Ernesto ahora sí siento más miedo porque me han amenazado donde me dicen que tengo que irme del municipio si no me matan yo le dije a don José esto es debe de ser el conducto regular colocar la denuncia en fiscalía para que ellos hagan la repetida investigación me dijo no don Ernesto no lo voy a hacer porque esto me vuelve más vulnerable es mejor dejar a esa gente quieta le dije ¿cómo así? no señor denuncie denuncie porque ese es el conducto regular pero no me dijo si se lo habían hecho por vía telefónica o personal no me dijo de qué manera se lo habían hecho no profundizamos en esa en esa conversación repítame don Ernesto retomemos este tema ¿cómo llegó don José Arnés Muñoz girando hasta el municipio de Turuaba? ¿por qué llegó a Turuaba? en el año 2000 en el año 2002 sufrió otro atentado en el departamento de Risaralda municipio de Belén de Hungría y sufrió unas lesiones en personales y por eso ¿ahí perdió un ojo? perdió una vista y los impactos de balas fueron diferentes partes del cuerpo y perdió una vista perdió una vista entonces por ese hecho y ese enfoque diferencial llegó a la mesa porque pero es que contra él ¿quién atentó? ¿qué le comentó en su momento? en la denuncia que él colocó en la fiscalía dijo que habían sido las Autodefensas Unidas de Colombia en ese entonces en el 2002 ¿y él le comentó en algún instante por qué se trasladó a Satoló? no, no, no pero él sí colocó esos hechos victimizantes anteriormente sí lo colocó en la fiscalía de hecho él llevaba un proceso en la fiscalía de justicia transicional que antes era justicia y paz porque él reclamaba sus bienes que dejó allá entonces le asignaron el caso a Pereira porque pertenecía allá a Pereira allá hay un fiscal asignado en ese caso del compañero José Arley Muñoz Don Ernesto justamente frente a este caso ¿con qué frecuencia vigilan por ejemplo este tipo de denuncias la Defensoría las autoridades respectivas la Fiscalía General de la Nación para investigar en qué van los casos de ustedes como víctimas del conflicto armado ¿con qué tanta frecuencia los visitan? no, mire ahí es que ahí es que y yo siempre hice reiterativo con la fiscalía que nosotros colocamos las denuncias y lo que hacen es archivarlas a los tres meses nos llega un documento donde dice que la denuncia fue archivada ¿y por qué? ¿qué argumento les dan? no, que fue archivada entonces mire es preocupante porque cuando pasa algo con personas senadores personas de alto mando continúa la investigación pero en el caso de los líderes la lideresa lo que hacen es archivarla entonces mire así como tienen derechos los senadores y otros funcionarios de alto mando también nosotros como defensores de derechos humanos tenemos valga la redundancia de esos derechos entonces la idea es de que eso no lo archiven sino que siga la investigación porque la única manera de cortarse de raíz es que capturen a las personas que causan esas asesoras Don Ernesto en el caso del señor José Arlet Muñoz Giraldo usted comentó que hace ocho días él le dio a conocer la preocupación que tenía porque estaba amenazado ¿le dijo quién lo estaba amenazando? No William no me dijo no me dijo no me dijo quién lo estaba amenazando como coordinador de la mesa usted le dijo que estuviera instaurando la denuncia respectiva pero usted tenía esa facultad de denunciar esa situación de amenaza no yo como coordinador no porque las amenazas fueron directamente a él cuando lo hacen al colectivo de la mesa entonces ahí sí el coordinador tiene la autonomía de colocar la denuncia pero cuando las amenazas son personales le toca hacerlo personalmente a la víctima como tal yo lo que le dije fue la ruta vaya a la fiscalía y presente la denuncia para que ya hagan las averiguaciones pertinentes ¿durante cuánto tiempo usted habló con todos el día sábado? yo pienso que fueron por ahí unos 15 minutos ¿y usted que arrimó a la casa o a la tienda que él tenía? no siempre arrimaba a visitarlo porque vuelvo y le digo era el fiscal de la fundación y a la amistad que llevábamos entonces siempre a saludarlo como líder entonces a eso arrimé bueno William vamos a una pausa para comerciales vamos a seguir analizando este tema vamos a preguntarle a don Ernesto ¿qué fue lo que pasó en horas de la mañana de hoy con el personero municipal luego de conocer esta situación recordemos que el personero debe ser garante de los derechos humanos de cada ciudadana pausa y volvemos Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora venta de lotes urbanizados viviendas de interés social compra-venta de inmuebles proyectos que avanzan en la región urbanización Mónaco en San Pedro urbanización Ciudad Jardín en San Pedro urbanización Mónaco en Bugalagrande urbanización Mónaco en Tuluá urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora estamos ubicados en la calle 27 número 2660 local 402 del centro comercial del parque en Tuluá mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco constructora y urbanizadora escríbenos a www.inversionesmonaco.com gerencia arroa inversionesmonaco.com Dulce María repostería creativa panadería artesanal y saludable en Dulce María encuentras tortas alfajores cupcakes galletería muffins croissant cheesecake café malteadas ensaladas jugos sanduíes y postres Dulce María repostería creativa encuéntranos en la carrera 27 número 3179 del barrio salesiano en Tuluá whatsapp 317-636-0954 Dulce María repostería creativa encuéntranos en nuestras redes sociales en instagram como dulce maría guión bajo repostería creativa y en facebook dulce guión bajo maría guión bajo repostería guión bajo creativa dulce maría repostería creativa muchas gracias estamos en el programa La Campana que se permite a través de Teruro cada día encendemos más televisores no solamente en el Valle de Cauca sino a nivel nacional y a nivel internacional por algo será nos ven a través de las redes sociales nos está acompañando esta noche el señor Ernesto Cortés Blastra él es el coordinador de la mesa de participación efectiva de las víctimas del municipio de Tuluá y es integrante del comité de prevención y garantía de no repetición de la mesa departamental en el Valle de Cauca el tema de esta noche se relaciona con el crimen de un líder social José Arnel Muñoz Giraldo en hechos presentados para la independencia del municipio de Tuluá señor Ernesto Cortés Blastra frente a este tipo de situación ustedes han acudido a la diferente instancia ¿qué fue lo que pasó con la personería de Tuluá? no el día de hoy pues estuvimos reunidos en horas de la mañana con el personero pues ellos igual que la policía nacional de igual manera de la insensuría del pueblo regional también me llamaron en horas de la mañana ellos van a hacer la respectiva seguimiento seguimiento que les compete ¿y el acompañamiento? el acompañamiento de igual manera el personero me dijo Ernesto empoderse del caso acompañe la familia yo le dije no la conozco la familia porque no la conocía ahorita en horas de la tarde ya nos conocimos con la hija el hermano y la esposa y pues ahí se le han dado haciendo las gestiones hasta donde uno pueda acompañarlos de hecho toca toca hasta la última morada acompañar al compañero porque es triste lo que ha pasado pero ¿para qué tanto de juensoría personería como la policía nacional han estado y la fiscalía también? es decir ¿se ha presentado un acompañamiento efectivo por parte de la personería del municipio de Tuluá? Claro hicieron lo pertinente lo pertinente gente ya es que mañana en el comité de justicia tradicional que vamos a tener acá en el municipio de Tuluá a ver cómo se aborde el caso también para que la señora procuradora tenga conocimiento de esto yo creo que de pronto ya está informada pero que quede ahí registrado en el acta del día de mañana ¿se le ha hablado al defensor a la defensora del pueblo en el Valle del Cauca algún funcionario de la Defensoría se ha comunicado con usted don Ernesto? Es un funcionario de la Defensoría del pueblo regional la que preside la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental se ha comunicado y es que William todas las muertes nos duelen todos los crímenes tienen que esclarecerse y tienen que ser manejados por parte de las autoridades del Cuerpo Técnico de Investigación de las unidades judiciales pero cuando involucran a líderes sociales tienen una connotación especial porque prácticamente su trabajo o las amenazas se desprenden de lo que han hecho ellos por sus comunidades en este caso por ejemplo el señor José Arlet Muñoz Giraldo trabajaba por las comunidades en situación de discapacidad también víctimas del conflicto armado teniendo presente que él también estaba siendo o fue objeto de un atentado en el que perdió uno de sus ojos don Ernesto pero por ejemplo usted también ha sido víctima de estos hechos cuéntenos en qué avanzan las investigaciones relacionadas con las amenazas que usted en su momento recibió a través de varias llamadas pues Marcela y William mire no conozco hasta dónde ha avanzado la denuncia la repetiva denuncia que he colocado porque no son una sola y no varias en mi contra no sé hasta dónde han avanzado lo único que sí sé es que en el momento cuento con un esquema de protección dado por la unidad de protección valga la redundancia pero el llamado que nosotros los líderes sociales le hacemos al gobierno nacional es que busque una manera un mecanismo donde no se nos siga más asesinando a los líderes porque es todos los días ¿Qué tiene usted a su disposición para protegerse don Ernesto? En este momento tengo un chaleco un medio de comunicación y un botón de pánico y los dos hombres de protección y un carro convencional pero ¿El carro es blindado? No es blindado y entonces mire andamos al descubierto es un carro que no tiene un vidrio transparente ni nada sino de lejos nos hacemos visible entonces es preocupante créame que este esquema que yo tengo no me siento seguro no me siento seguro porque como están las cosas debería debería de ser un carro brindado para que siquiera proteja más la entidad física tanto de mi persona como de los escoltas ¿Usted todo el tiempo permanece con el chaleco en Tibalas? Claro Marcela ¿Y eso no genera más intriga a la gente? Tanto los escoltas como mi persona nos toca por lo menos ahorita no me lo coloqué porque esta es una camisa muy pequeña entonces pues y eso me queda se nota mucho de hecho ya lo reporté para que me mandaron un chaleco que no es de mi talla entonces eso me aprieta mucho y ya lo reporté para ver si me cambian la talla pero es duro y anteriormente andaba en una bicicleta y con el chaleco y con un portátil y con todo pero bueno gracias a Dios hoy en el momento ya tengo un carro convencional y los dos hombres de protección ¿Significa doctor el arresto que a usted lo han amenazado? Si claro a mi la amenaza que me hicieron en el mes de octubre del año anterior donde me mandaron un mensaje de texto que me decían que tenía que renunciar supuestamente a la unidad víctima yo no soy funcionario de la unidad víctima ningún líder es funcionario de la unidad víctima ¿Y qué no pudo haber amenazado? No, no, no no sabemos no sabemos no sabemos Usted nos ha dicho esta noche que están archivando las denuncias en el municipio de Tuluá y la fiscalía del municipio de Tuluá ¿Esto lo ha llevado usted a la fiscalía regional a la fiscalía general de la nación? Si de hecho se hizo un documento y se mandó para que hablemos de la denuncia personal que yo he hecho que continuaran con las investigaciones porque es que no es justo de que yo en la denuncia que coloqué a los tres meses me llegó un documento diciendo que había sido archivada entonces hice hice un documento donde lo mandé a la fiscalía general de la nación para que las repetidas denuncias que había colocado siguieran su curso porque la idea es de que capturen a las personas que causan esa zozobra y esa amenaza en contra de nosotros mira William una vez se registró este hecho las autoridades inmediatamente empezaron a proceder con la investigación a determinar si finalmente pertenecía o no a la unidad de víctimas si era caracterizado como un líder social el coronel Javier Navarro quien es el comandante de la policía en el Valle del Cauca anunció sobre las investigaciones que se va a priorizar este hecho y al mismo tiempo las autoridades en el caso del municipio de Tuluá reportaron y anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información del paradero de los responsables de este asesinato de este líder social veamos el siguiente video relacionado con las declaraciones de la policía en el Valle del Cauca se trata de una persona que se genera el homicidio se encontraba al interior de una tienda la cual él era propietario esta persona le generan un impacto con arma de fuego se le prestan los primeros auxilios es transportado a un centro asistencial donde horas después fallece el caso ha sido priorizado se creó un grupo de tareas conjuntas de la policía nacional la fiscalía general de la nación indicar además que hizo parte de la mesa de víctimas del municipio entre los años 2016 y 2017 y pertenecía a una fundación de comunidad afro en este municipio también es importante aclarar que la policía nacional ni alguna institución tenía denuncias formales por amenazas sin embargo el caso ha sido priorizado y de haberse presentado alguna denuncia que no haya sido puesta en conocimiento pues direccionaremos los esfuerzos para esclarecer este hecho hasta el momento no podemos lanzar ninguna hipótesis por lo prematuro del hecho ni podemos afirmar que las motivaciones guarden relación derivada de su condición de liderazgo es una situación que estamos investigando y el caso ha sido priorizado ahí está entonces el reporte por parte de las autoridades en el Valle del Cauca en el caso del municipio de Tuluá reiteramos que ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos en relación con la alcaldía municipal para que quien entregue información suministre una información veraz y oportuna para ver el responsable de este hecho pues pueda ser capturado lo más pronto posible para que responda ante las autoridades competentes Antonio Ernesto Cortés Lastra coordinador de la mesa de participación efectiva de las víctimas en el municipio de Tuluá ¿qué es un líder social? un líder social es la persona que tiene esa vocación de servir decir mire nosotros trabajamos honores causa nosotros no recibimos sueldo los coordinadores no recibimos sueldo es honores causa y nos toca gestionar gestionar mire lo que hemos hecho el día de hoy acompañar a la familia a ver cómo gestionar la caja ¿sí? porque muchas veces la víctima la gran mayoría somos económicamente escasos recursos ¿sí? y cuando suceden estas cosas es gestionar entonces los líderes es la persona que tiene la vocación de servir a honores causa don Ernesto ¿cuántos líderes sociales hay teniendo en cuenta que aparecen como 7 millones a nivel nacional? William exactamente no tengo la cifra pero sí dentro de la mesa hay más de 10 líderes y conocemos que personas que no pertenecen a la mesa también tienen situación de amenaza entonces exactamente ya son las autoridades como fiscalía o personería darán esa cifra es decir también podemos darle a conocer a los televidentes de la campana ¿cuántas personas en este momento de estos líderes sociales que hacen parte de esa mesa de participación efectiva de las víctimas de Tuluá o las que no hacen parte están amenazadas? William vuelvo y le digo la cifra no la conozco porque por seguridad a nosotros no nos las dan esperamos que el día de mañana el día de mañana policía en el informe que yo presente en el comité de justicia tradicional la den pero sin decir que personas porque por seguridad no se puede decir cuáles son las personas que están amenazadas ¿usted se siente seguro siendo un líder social en tu lugar? no me siento seguro no me siento seguro porque esto es un estrés una zozobra créame que como ustedes muy bien lo miraron yo estaba así delgadito me estaba quedando ahorita que ya tengo el esquema de protección estoy recuperando mi salud pero no me siento seguro no me siento seguro y la idea es de que ojalá ojalá haya una protección más segura para poder yo seguir ejerciendo mi liderazgo como lo he venido haciendo ¿y usted quiere seguir dentro de la mesa de víctimas a nivel municipal don Ernesto? claro ahorita en agosto ya viene la nueva elección y si hay ese voto de confianza de los compañeros porque ahí se llega por votación y si quedo elegido claro hay que echar para adelante hay que seguir pero si no quedo elegido también sigo haciendo mi liderazgo de la organización a la que represento bueno don Ernesto usted está en la campana y como siempre hay un campanazo positivo o negativo en cualquier momento en esta oportunidad lo invitamos para que toque la campana ¿por quién sería ese campanazo don Ernesto? no mire este campanazo es de alerta al gobierno local y al gobierno departamental y nacional de que por lo que está pasando con los asesinatos selectivos de los líderes sociales yo le solicito y en horas de la mañana lo dije que ojalá el señor alcalde la señora gobernadora hagan un consejo extraordinario para tocar este tema del compañero asesinado y de los demás líderes que estamos en riesgo bueno y también se suma a este crimen ya para finalizar el asesinato de otro líder social un campesino en Córdoba esto ocurrió exactamente la tarde de hoy y desde luego pues ya ha encendido las alarmas las alertas hay alerta en Tuluá hay alerta en el Valle del Cauca hay alerta en diferentes regiones del país a raíz de los asesinatos masivos que se vienen generando en los últimos días en los últimos meses en Colombia en contra de nuestros líderes sociales esperamos entonces que la defensoría del pueblo se pronuncie que en este caso la personería municipal también nos explique que se está haciendo profundidad sobre este tema porque desde luego son ellos los garantes de los derechos humanos y se tiene que vigilar de cerca cada denuncia que se ponga que se establezca que se instaure en donde se vea vulnerada desde cualquier forma y desde cualquier punto de vista la vida de nuestros seres humanos Don Ernesto y por último el cuerpo del señor José Arles Muñoz ¿en qué parte va a permanecer? Yo pienso que las familias se lo llevan a su sitio de origen donde era él ahí sí ya por seguridad también pues no me atrevo a decirlo pero lo deben de trasladar para su sitio de origen pero Marcela y William no quiero despedirme sin decir que es preocupante que cuando matan a un líder o a una lideresa traten de tapar de que no es un líder de que no es un líder eso es preocupante porque ¿por qué entonces quieren tapar de que no es un líder si José Arles perteneció a la mesa de víctimas era miembro de la organización de víctimas y era víctima ¿quién quería tapar eso? no porque es que en el momento cuando se dio lo que preguntaban las autoridades que ellos no tenían ningún conocimiento si él había pertenecido a la mesa de víctimas o pertenecía a la organización a la que yo represento yo les dije por favor aquí hay unos documentos en personería hay unos archivos que en el año 2016 al 2017 él asumió la suplencia porque él era el suplente de Gustavo Varilla y cuando Gustavo Varilla renunció voluntariamente quien subió fue José Arles y entonces ¿cómo vamos a decir que no era no fue un miembro de la mesa de víctimas por favor lo fue en el momento no lo era ni iba a participar en la elección de la mesa de víctimas pero si era miembro activo de la fundación de bases de abro unido del pacífico y era desplazado por el y ha desplazado y también por las lesiones estaba incluido en la unidad de víctimas por las lesiones personales que sufrió en el atentado anterior en el 2002 miren William muchos temas hicimos luego de este programa que está haciendo la fiscalía porque se están archivando estos procesos cuál es el seguimiento que se le está haciendo a las personas que instauran una denuncia y el por qué la policía nacional está tan desactualizada frente a estas denuncias y a los documentos y a las investigaciones por qué no se articulan de manera preventiva con las autoridades respectivas para estar atentos frente a este tema estaremos analizando y también estaremos resolviendo todas estas inquietudes pues amables televidentes muchísimas gracias por haber estado esta noche en la campana recordemos que el que no está en la campana es porque no se da no se da en la campana esto no se da la campana no se da la campana es la campana que no está no se da en la campana no se da